Encontré en un sitio muy lejano con las manos extendidas buscando mi calor Tu mirada en un momento ya fue mía, un segundo infinito que vivimos tú y yo Y aquel día yo te amé, aquel día fuiste mujer por primera vez A ti mujer, donde quiera que tú estés, mujer, mujer Yo te llevo a flor de piel y aunque no viva contigo En sueños te amaré A ti mujer, donde quiera que tú estés, mujer, mujer Yo te llevo a flor de piel y aunque no viva contigo Yo te llevo a flor de piel y aunque no viva contigo Tu vida, poco a poco la distancia fue más grande entre los dos Tú cumplías aquel día, veinte años, me ocultabas en tu alma Mi promesa de volver Pero recuerda que yo te amé Y que en mis brazos fuiste mujer por primera vez A ti mujer, donde quiera que tú estés, mujer, mujer, mujer Yo te llevo a flor de piel y aunque no viva contigo En sueños te amaré En sueños te amaré En sueños te amaré A ti mujer, donde quiera que tú estés, mujer, mujer Yo te llevo a flor de piel y aunque no viva contigo Yo te llevo a flor de piel y aunque no viva contigo En sueños te amaré En sueños te amaré En sueños te amaré En sueños te amaré En sueños te amaré